Hola, yo soy Valeria, vengo desde Tucumán. Estamos acá en la beatificación de Monseñor Algeleli y otros mártires. Para nosotros es muy importante, sobre todo el testimonio de Wenceslao Pedernera, que fue un laico como nosotros. Además, sus compañeros mártires nos marcaron un rumbo que esperamos poder cumplir y llegar a los altares como este. Gracias.